La organización está buena, no más que el cupo de 100 personas, para mí que está mal, porque hay mucha gente que quiere tocar en la murga y está bueno que toquen todos, pero el cupo de 100 para mí no está bien. La organización está buena, pero el cupo de 100 personas es lo que está mal. Me parece que no, que está mal que quede ser un cupo solamente, me parece que tendría que participar todos, todos los que quieran participar tendrían que hacerlo, así que me parece que está mal.